Conocida fuera de México como la masacre de Tamaulipas, fue un crimen atroz cometido contra 72 personas migrantes entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido del Guizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando. A las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sudamérica se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron posteriormente apilados y abandonados a la interperie. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por delincuentes y llevadas a un rancho donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo, pero al negarse, los asesinaron. Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano quien fingió estar muerto para que no lo rematara. Para las familias de las víctimas, la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención de los hechos es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.